Alberto Figueroa Todo porque te quería Vete llegar, pues, luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas ¡Vam, vam! O aprender Jamás te dije una mentira Realmente un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú ¡Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que se dio la luz que hoy les desaparece Así se dispone el amor para su conveniencia Se hace tanto sin hacer preguntas ¡Bien! 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 La última canción es para Yarita Reyes La canción es La bicicleta de Carlos Viven ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 Y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleve a todos lados. Un vallenato, desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto, y este rato fue mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. Que me sueñe y que te quede tanto, y este rato fue mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Como en un barco que tienes en la sola, tu cabello es largo. ¡Felicidades, de verdad! ¡Enhorabuena, equipo! ¡Ustedes sobrepasaron la prueba! ¡Prueba! La responsable de hacer que este equipo hiciera el ridículo, se divirtiera, fuera espontáneo, metiera la pata, fuera lo que somos. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer este año 2018, lo más auténtico posible. Cualquiera que quiera decir una palabra, empezamos el año y para cerrar este programa, ya hay una atmósfera muy bajada. ¿Dónde estamos estenuados? Entre la noche de anoche y el día de hoy. Yo creo que si es una palabra, realmente tú como la cabecera de nuestra casa. No, no, no. Sí, debes decirla. De verdad, yo le doy gracias a Dios por un año más, un año que fue muy productivo, que enfrentamos muchos retos. No solamente nosotros como programa de televisión, yo creo que todos los dominicanos, un año muy difícil. Diana, si tú quieres decir algo también. Pero también creo que fue un muy buen año para este programa. Así es. Un año en el que vivimos muchos momentos chulísimos, con invitados también que nos hicieron reír, que nos hicieron llorar. Con la consolidación de un equipo con nuevas caras integradas, como Yarita, como Alberto, como Francisco, como Gabriel. Todo en este año. Lo que dice Diana es verdad. De verdad, gracias por sumarse a este proyecto que nació hace ya cinco años y medio, que venció muchos obstáculos y que hoy... Seguirá venciendo mucho. Y que hoy, pero que hoy, gracias a Dios, pertenece a toda la familia dominicana, porque la familia dominicana lo ha hecho suyo y lo espera cada noche a las ocho de la noche. Gracias, familia. De verdad, muchísimas gracias de corazón por todo lo que nos dieron en este 2017. Y besos a Faride. Y este 2018 con más brillo. Con mucho más brillo. Con mucho más brillo. Que se hagan realidad todos nuestros sueños en este 2018. Dios les bendiga y hasta mañana, que es un día de trabajo normal. ¡Papá!